¡Trope! 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 No seas tan maledad. ¿Qué me gusta? ¿Qué vas a hacer? Voy a fumar. No lo vas a fumar, acá adentro lo vas a fumar. Ah, le van a prender la ducha. Yo con tu grupo tendría un problema, ¿lo sabes? ¿Qué problema? Dejate de joder. Por favor. Miradita, risita, comentario. 12 años, tiene nada más. ¿Qué pasó con Alex? No lo reté, ni le grité, ni nada por el estilo. Lo abrazaste y le diste un beso. ¿Cómo se llama el profesor de mi hijo? Rubén. Es gay. ¿Qué hace un short de uno de los chicos ahí en tu loca? ¿Te gustan los nenes? ¡No! ¡No! ¡Creo que no! ¿Cómo creo que no? ¿Pero qué hace esto acá? Yo no hice nada, ¿ves? ¡Yo no hice nada, hijo de puta! ¡Yo no hice nada! ¡No! 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 ¡No!